Let's go No toman la mente No toman la mentira No toman la mentira Denny prueba Que está en la crema Porque la magia está en nosotros Porque la mente puede todo Tiempo inviento y eso me da Lo que nadie te regala, te reclamarán, pero paga ya no afecta No se trata solo de estar en el juego, es tiempo de encender Yo soy tu tiempo, compañero, cuando puede y no te debo Sale su freestyle, empezamos de nuevo, viviendo la maja en la rima rapero Buscando una diva y dar un ruido de dinero, que caminos hay para obtener lo que quiero De frente a las buenas de la vida, para buscar la salida como un gozo de genetivo Solo prendo el derrazo, la tasa, la tasa, la tasa, la tasa, la tasa, la tasa, la tasa Tira la balanza, no tasa la gracia que causa amenaza, amenaza a pesar de la tasa, la tasa Estilo por habilidad, multiplicos infinitos, temerito aquí buscando la vida Hecho mi mochila, lo que quiero, bendiciones por motones para el que tira para arriba Cuñate, espera, lo vamos a cumplir, de todas maneras Todo va a la mente, la mente se apodera No pienso en el fracaso, la vida es en frontera De la escuela, barra, pera, de la reja, bomba, pera Si la oportunidad te la da, la vida, que es puro aprovechar la entera Chocan es la vida, mano, que dice, esto no es para usted Crállale la boca, ponle el peño con toda la fe Dime chico, pensamos a las tres, yo frito le voy a cantar las tres Dime chico, pensamos a las tres, yo frito le voy a cantar las tres Hey, don't stop, mucho, mucho bomba Ya no Existen barreras, es tiempo de retornar y pensar en todo lo que puedo entregar Porque la música mortifica lo que abro El guanchote we never bought, el cañamo del soñador Un poco de neidoc, el mejor para poder viajar en la grabación Un foto de tiburón, si lo hizo por money, no lo hizo por amor Desearon money hoy, sintieron el dolor Nuestra propia escuela del rap, aprovechando la oportunidad Cuantas canciones, tiempo por tiempo, siempre aprendiendo con humildad Dime chico, practicando la letra, lo que aprende la puneta Precision en la libreta, pa' que se vea la cementa Pasamos de la lacienda, me metemos en la leja Que escuchando doble negra la buleta Yo, yo, yo Yo, yo, yo Es que yo te invito a pasarla muy bien Y se te nota en la cara Que no quieres andar sola Ni pasar las horas imaginándome Yo te invito a pasarla muy bien Y que se note en tu cara Que no quieres andar sola Ni pasar las horas imaginándome Tengo mil motivos Para revivir de nuevo lo que tú provocaste en mí Y sin darles fueron tus latidos Los que probaron la iniciativa ¿Y por qué esconder lo nuestro? Tiene nombre y corrompe Toda barrera o problema Siempre tiene una solución ¿Y por qué esconder lo nuestro? Tiene nombre y corrompe Toda barrera o problema Siempre tiene una solución No es chocolate ni rosa Son prosa O la mujer más hermosa No son palabras, son nichos Son mil besos antes de hacer lo que te hacen tocar el techo Es tu cuerpo que me tiene envuelto Es tu energía que entra en mi cuerpo Como marino llegando a mi puerto Sabiendo que ya me esperé que eres privado de un concierto Baby contigo ni lo pienso Aunque fue desde el comienzo Entre el humo del incienso Lo que queríamos era hacer eso Arrima de tu piel mi flow y tu jaliento Con ese rico movimiento Arrima de tu piel mi flow y tu jaliento Haciendo la rapido limpio Hablo con sinceridad Veo esos ojos y empiezo a temblar Pero que esto es lo que va a pasar Disfrutarás mis buenas vibras Vamos a bailar Cosita linda cuando sueltas tus carreras Como que me va a dar algo el corazón se me acelera Me siento como un jardinero en primavera Mirando la perfección de una flor que antes no existiera Y así pensando en decírselo con sentido Voy y le converso con el corazón Prendiendo de un hilo De un suspiro todo toma sentido Desde que nos vimos siempre quisimos ser más que amigos Uh la la Ese golpito mata Uy mamá La 5 a mi quiero Una más Yo enrola tú me bailas Uh la la Ese golpito mata Uy mamá La 5 a mi quiero Una más Yo enrola tú me bailas He dedicado tiempo y tú me has dado espacio Yo tengo el universo y tú que eres mi abrazo Sé que hiciste el complemento pero hoy te lo comento Todo este momento es único en mi caso De tu mano sigo y voy contigo Decidido a lo que traiga el destino Cruzar el puente y saber que al otro de alguien te esperará there y lo compro que nos pueden verlo en mi casa Ima riding tu cumple ¡Casa! Oye, hay que bajarle un poco a la estrada. ¡Pah! Buena cabrón, buena cabrón, bien. Buena, buena, bien.